hola saludos a todos bueno esta vez vamos a preparar un pico de gallo y los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes chile jalapeño el chile jalapeño puede ser al gusto yo lo estoy usando sin semilla pero tú lo puedes usar con las semillas lo quieres un poco más picante también vamos a utilizar cilantro picado y tomate picado esto es por el momento porque vamos a estar también poniendo cebolla yo voy a utilizar la cebolla morada y también cebolla blanca así que voy a utilizar dos chiles jalapeños el otro es un chile que la verdad no sé el nombre pero lo voy a agregar también pero ese es opcional por mientras vamos a poner lo que ya hemos picado en este tupper en la cajita de descripciones voy a dejarte todos los ingredientes que utilice para este pico de gallo el pico de gallo es muy fácil de preparar y viene muy bien como acompañamiento para los asados y algunos otros aperitivos aquí en casa frecuentemente lo preparo para acompañarlo con los chips o sea las tostaditas y bueno aquí ya tengo la cebolla morada picada estoy utilizando la cebolla morada pero tú puedes poner la cebolla blanca o la cebolla que ti te guste más y ahora vamos a colocar la cebolla blanca estoy utilizando la cebolla morada y la blanca por el contraste que hace con los demás colores también voy a utilizar el jugo de un limón este limón está muy jugoso miren la cantidad de jugo que sale y ahora vamos a sazonar con un poco de pimienta y sal al gusto si no te gusta la pimienta omitela y revolvemos muy bien para que se mezclen esos deliciosos sabores y como ya está listo pues ahora lo vamos a tapar y lo vamos a poner en el refrigerador por aproximadamente una hora o a hora y media y esto es para que el tomate o el jitomate suelte todo ese jugo y cuando lo saques del refrigerador para servirlo lo vuelves a revolver y listo ya el tomate pues ya soltó el jugo y se mezcló con los demás sabores muchas gracias por haberme acompañado a preparar este delicioso pico de gallo te invito a que si no te has suscrito a mi canal te suscribas active la campanita de notificaciones para más vídeos me dejes tu comentario y tu dedito arriba bendiciones para todos cuídense mucho 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 donde quiera que se encuentren y nos vemos hasta un próximo vídeo chao ah